Aquí vamos una vez más, miércoles, el ombligo de la semana. Vamos a ver que inventamos todas las mañanitas para comenzar bien chévere, a ver qué pasa ahora. Cada vez que sale el lucero me recuerda tu sendero y a ti quiero volver. Siempre me sucede en enero y continúo hasta febrero estas ganas de volverte a ver. Y por si no dije te quiero, extrañando tu trasero, hoy te digo I love you. Esta tarde puse el letrero diciendo que te prefiero solo a ti. Tú haces temblar mi colchón. Tú haces temblar mis deseos en mi corazón. Tú haces temblar las tejas de mi casa. Tú haces temblar todas mis ganas. Cada vez que sale el lucero me recuerda tu sendero y a ti quiero volver. Siempre me sucede en enero y continúo hasta febrero estas ganas de volverte a ver. Y por si no dije te quiero extrañando tu trasero, hoy te digo I love you. Esta tarde puse el letrero diciendo que te prefiero solo a ti. Tú haces temblar mi corazón. Tú haces temblar mi corazón. Yo me degustarlos de mi olorline. Porque te prefiero solo a ti de las públicas. Y me seguimos en el corazón Sí. Hoy te digo I love you Saludos a todos Un día más Cada vez que sale Lucero Abrazos a todos Vamos a ver como quedó Como siempre